¡Muy buenas! Esta noche nosotros somos felíderes y ustedes también, porque toca fútbol. Pónganse cómodos en el sofá, suban el volumen y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. Somos aquellos dos puntitos que se ven allí arriba desde la cabina de Aspor. Y les traemos toda la emoción de un eliminatorio a partido único. Paco, me gusta, me gusta, me gusta cómo se presenta el encuentro. Hola, Manolo, hola a todos. Hoy tenemos un partido de vuelta en el que, si todo va como se espera, deberían ganar los locales, los grandes favoritos para pasar de ronda. Pero cuidado que la vida te da sorpresa. Paco, te diría que es alucinante ver jugar a este equipo, no solo en ataque, sino también en defensa por la presión. Tan alucinante que hace. Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos. Así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival. En cuanto al equipo visitante, este será su once. Este entrenador ha optado por un 4-4-2, pero con rombo en el medio. Así que se asemeja más bien a un 4-1-2-1-2. ¿Me siguen o se lían con los números? Gracias. 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 El partido ha comenzado ya y todo está listo en la cabina, en la grada, en el césped, en los banquillos y en sus casas. Comienza la emoción del fútbol. ¡Ocasión de peligro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata! Y que lo digan, les han cogido completamente en frío, pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante. En esta repetición podemos ver la serie de pases que han precedido al gol. ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado. Disparo potente y ale. Y le ha salido bien, todo hay que decirlo. ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡Este colega no se escapa de la amarilla! Si ya empezamos a la car tarjeta, esto puede acabar como el rosario de la aurora. Posiblemente lo que quiera Manolo es evitar exactamente eso, que el partido se le vaya de las manos. ¡Balón dividido tras esa entrada! ¡Está atravesando todo el campo buscando la meta contraria! ¡La pone en el área! ¡Pero cómo ha podido fallar eso si era un gol cantado! Pues no lo sé, pero estos son los errores de los que te acabas acordando, seguro. ¡No logran mantener la bola! ¡No logran mantener la bola! ¡Pelota aérea al espacio! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Un disparo bien ejecutado, lástima que se ha ido fuera! ¡Oh yeah! ¡Que ha faltado el La presión funciona ahí arriba Ocasión para empatar No sé si a eso le podemos llamar parada Hombre, pues ahora que lo dices el balón iba muy muy flojito Yo diría que no ha llegado a ser ni ocasión de gol Se puede asociar con alguien Sin más, a las manos del arquero Beltrán Los están bailando, qué gran jugada colectiva Enzo Pérez Se tiene con comodidad Responde con un entrador Sale Fuera de banda Ortega Le dice que por aquí no hoy recupera la pelota Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable Muy bien, ha conseguido despejar Díaz Enzo Pérez Y el portero la para Cuidadito jugada que lleva peligro Y la cosa queda en nada A ver ese balón a la espalda en la zaga Enzo Pérez Enzo Pérez Le pueden pegar Con este gol, gol, gol Aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Manolo, veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla Y la definición no era fácil, eh Ha tenido que deshacerse de la presión rival Acaban de duplicar su ventaja Y ya están a dos goles Está merodeando el área rival en busca de hueco Centro el área Gol, gol, gol Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Niños y niñas Si queréis aprender cómo no hay que despejar nunca Mirad bien esta repetición Si no ves línea de pase para sacarla jugándola Lo que hay que hacer es mandarla bien lejos Por Dios Consigue aguantar el balón y busca Apoyos Fernández Puede ser una gran oportunidad Chuta ahí Balón facilito para el portero Van a tener que cambiar de estrategia O rematar con más fuerza Si quieren complicarle la vida Llega el balón Pero no puede controlarlo Ese besazo del marcaje El gol está casi ahí Cuidado que sigue la jugada Se la saque de banda No pueden fallar Buena intervención defensiva El pase Va envenenada Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja han ampliado goles Y se empieza a abrir brecha En el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Ahí nos ponen otra vez La cantada monumental en defensa No sé si es que en ese momento Ha dudado entre despejarla y pasarla O se le han cruzado los cables Pero peor No lo podía haber hecho Se renuda el juego con 3-1 en el marcador Se lanza por el balón Con una entrada arriesgada Quiere hacer daño ahí Que no, que no, que el equipo rival La recupera Se lleva el balón con peligro Buscan meterse en el partido Y gol Ahí está la repetición Mira Manolo Que bien se coloca para el disparo Desde ahí poco margen de error Y la verdad es que estuvo muy fino Sacan de centro con 3-2 en el marcador Saca de centro con 3-2 en el marcador Es un partido de fútbol Es un partido de fútbol El envío no encuentra a quien remate La recupera en el área Arias Ese avance puede ser peligroso O la cortaba o era gol ¿Cuánto se amplía Ruiz? Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más Gracias, Antoñito Excelente pasa el espacio Qué bien ha estado el portero Córner bien sacado Busca alejarla Y lo que hace es dejarla muerta Los primeros 45 minutos No van más de sí Ya rueda la pelota Y la segunda parte Es una realidad Entrada limpia y efectiva Atención a la contra peligrosa Arias Beltrán Han apretado, han presionado Y han ganado la pelota Quiroga Quiroga ¡Ay, ay, ay! Y no me sabe a Calizay Por poco el pase Se le marchó por banda Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Fernández Fernández Ahí puede haber una oportunidad Consiguen un pequeño respiro Consiguen un pequeño respiro Concediendo a Córner El balón a Córner El balón Vuelo hacia el área Ojo que el cuero queda suelto Segunda oportunidad Gran momento para recuperar Gran momento para recuperar Ahí lo tiene Ahí lo tiene Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Quiroga Parecía falta Pero deja seguir el juego Sí que lo parecía Sí, señores Así se juega el fútbol Ese corte ha salvado al equipo Puede ser el empate Acaba de evitar un gol 30 minutos para que esto acabe Qué balón ha metido arriba Sale a por la pelota A ver, monstruo Si entrenamos los pases Dios mío Disparo ahí Impresionante el portero Aquí está el cambio Yo lo veía venir Saca el córner Y balón al área Ha sido un tiro a puerta Una cesión Ojito que le cortan el pas Y puede en contra golpear Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Esa jugada podría llevar peligro Gran estirada del guardameta El balón iba a gol El partido se detiene Y se va a producir un cambio Buen saque Cuero al área Yo creía que iba adentro Pero se lió Ya solo quedan 20 minutos Para el final Se zafa del marcaje Gol, 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 gol Tremendo Empatan el partido Y eso que perdían Por dos goles Aquí tenemos de nuevo el gol Que bien ha superado al defensor Y ha acabado marcando Con un potente disparo Desde media distancia Esto le pone 3 a 3 Y no nos cansamos de ver goles Beltrán Busca en el hueco por arriba Ya lo saben Mientras tienen la pelota El rival no te ataca Menuda intensidad Protegiendo el cuero Toquen y muevanse La sacó en estremis Este córner puede romper el empate La afición quiere poner su granito de arena Vaya Healy córner Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto De un duro para notar El pase es interceptado Fernández Estuvo bien el guardameta Ojito que sacan en corto Que bien se incorpora Desde el lateral Que bien la remata el balón Menuda autopista en esa banda Este ataque puede ser Una gran oportunidad de ganar el partido Y puede que no tengan más Anda que si no llega a estar ahí Cuidado con el contraataque Que lleva peligro El portero ya alerta de la contra Aquí tenemos un ejemplo De cómo no realizar un contraataque Sigue avanzando Vaya jugada individual Que te está marcando el colega Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival Pueden adelantar a su equipo Hoy a puntito de deshacer el empate Pero se han topado Con un señor portero Y de momento Aún quedan unos minutos En los que puede marcar cualquiera Córner bien sacado Consiguen rechazar el córner Roba pero hay peligro De la cruz Se abren las opciones Para la contra Falla el pase Y lo recupera el rival No sé si van a conseguir Ponerse por delante Pero desde luego La jugada es buena Un gol a esta altura Se dio definitivo Consigue interceptar el balón Que bien se gira Para proteger el cuero Ole Ole y ole Y esto no es una corrida de toros Es un partido de fútbol Buen pase filtrado Buena intervención defensiva Pasa el peligro de momento Pero ojo Que se da córner Porque el último en tocar Ha sido Uno de los hombres Que defendían Córner bien sacado Colorín colorado Está acabado Nos vamos A la prórroga Comienza la prórroga A ver si los entrenadores Han hecho los deberes Y protege bien el balón El portero que tiene la bola El equipo rival Tendrá que currárselo más Si quiere superarle Si Manolo Ha sido una parada Hasta sencilla para él Un córner de Manuel Pero niño por Dios Ajusta la vidilla Eso no es un centro Eso es una pedrada Ojito que le cortan el pas Si puede en contra Golpear El árbitro aplica La ley de la ventaja No tenía sentido Parar el juego Tiró con potencia Pero se fue fuera Por poco Su empeño Tiene recompensa Se puede asociar con alguien El defensa se hace con el balón Pero aún no se ha quitado La situación comprometida Encima Entrada limpia Y efectiva Buen partido De los dos equipos Hemos visto goles Ocasiones Y reparto de la posesión Un espectáculo En toda regla No parece dispuesto A perderla Enzo Pérez Quieren deshacer el empate Y la siguen tocando Pueden adelantar A su equipo La ocasión Queda en nada Tras esa buena intervención Del arquero Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Esa intercepción Ha estado muy bien Si lo ven tan claro Como yo Se van a lanzar a la contra De la Cruz Buena acción Evitando el peligro Excelente visión de juego Acaba con el peligro Despejando bien Ese pase al hueco Puede hacer daño Que bien aguantó el balón Para que el equipo Se despliegue No hay tiempo para más Nos vamos al descanso En esta prórroga de infarto ¿Qué nos tendrá reservada Esta segunda parte? Entrega y raza Eso seguro Balón alto al espacio Mantienen la posición En busca del pase final La mandición del comentarista Lo digo Y la pierden Magnífico aguantando la presión Y escondiendo el esférico Y dispara Como ha atajado ese balón Balón en juego Que saca al área Cortan el saque de esquina Este contraataque No tiene mala pinta La temperatura sube Según avanzan metros A ver quién remata El centro en el área Envía el balón Lejos de la zona de peligro Que bien protege el esférico A ver ese balón A la espalda En la zaga Gol, 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 gol Aquí vemos el tanto repetido Aquí vemos el tanto repetido Qué balón al espacio Por Dios Y no podía fallar Desde esa posición Para adentro Han conseguido adelantarse Y ojito Que ese tanto puede ser definitivo Porque ya queda muy poquito Para el final Esta podría ser Su última oportunidad De empatar el partido Buena sucesión de pases El centro sale De la zona de peligro Está protegiendo El balón con su vida El esférico Le llega mansamente Aguanta el portero Aguanta la pelota Para que el equipo Vaya arriba Se la ha quitado De los pies Pero no consigue Controlarla Arias Tiene opciones de pase Bueno Rectifico Se acabó el ataque La tiene el rival Esto huele a peligro Vamos a ver Cómo acaba el contraataque ¿Cuánto queda Ruiz? Un minutito más Manolo Con eso no da tiempo A casi nada Gracias Antoñito Eso es Nos están desesperando Y tal vez metan el gol De la igualada En este ataque Pero Varos Pris Ahí está el pitido final La afición Estalla De alegría Pasan a la siguiente ronda No importa que haya sido La prórroga Lo importante es que Se han clasificado Han dejado por el camino A un duro rival Y ahora toca pensar Ya en el siguiente El fútbol es que No te da ni un respiro Pero cómo ha podido fallar Eso si era un gol cantado Pues no lo sé Pero estos son los errores De los que te acabas acordando Con este gol Gol, gol, gol Aumenta la ventaja Y ya ganan por dos Ah no Lo veremos Si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Centro de área Gol, gol, gol Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Buena intervención defensiva Va envenenada Gol, 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 gol Pues con este gol La ventaja Han ampliado goles Y gol Gol, gol Que bien ha estado el portero Disparo ahí Impresionante el portero Aquí está el cambio Gran estirada el guardameta El balón iba a gol Se zafa del marcaje Gol, 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 gol Tremendo Empata en el partido Y eso que... El pase es interceptado Fernández Estuvo bien el guardameta Y protege bien el balón El portero que tiene la bola El equipo rival Tendrá que currárselo más Si quiere superarle Si, Manolo Ha sido una parada El árbitro aplica La ley de la ventaja No tenía sentido Parar el... Tiró con potencia Pero se fue fuera Por poco Y dispara Como ha atajado Ese balón Que bien protege El esférico Gol, 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 gol Tиком Aw, gol, 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 gol Gracias por ver el video.